Hay mucha maldad, que muchos me van a subir Otros me van a bajar, que los que me rodean Se van a mirar Alta marcaje me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que... ¡Está molay, está molay, está molay, está molay, está molay! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¿Qué es eso, compañero? ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Qué's eso! ¡Qué lóper! Sigan a uno, sigan a uno con los activos, sigan a uno con los activos. Los tigres están activos. Porque en la calle, yo me metí a la mala, y tienen un chalet con tu bala. Estoy viendo las cámaras, y yo estoy no tienen el 3 para darles una verdadera cotorra. Y tú sabes, y los tigres saben que últimamente estoy muy a rogar, te mato a 12 y gano por 10 años. Oh my God. Muchachos, por eso nosotros lo hacíamos en el 2001, recién nacido. Pero hermano, muchachos, ay Dios mío. Pero que miren el 3 de mi, eso no está público. Eso está público. Todo el mundo tiene... Acuérdate que tú estás por debajo de mí, o quieres que lo muestres live. Tú estás lo... Imposible, esto ha jugado mejor que yo. Imposible, esto ha jugado mejor que yo. Y he ganado más que tú. ¿Tú tienes los días que tú tienes jugado? ¿La hora? No, déjame ver. Como 800 días, tienes como 800 horas tienes tú. Si tienes 800 es el doble de la mía porque yo lo que tengo como 35. ¿Qué es lo que chaval? ¿Qué es lo que chaval? Allí empezaron a odiar a los tigres, son unos haters, pero uno tiene que quererlos porque uno no los puede matar. ¿Qué es lo que no está haciendo? Vento, pase la partida. Está heavy, espérate, déjame yo chequear los stats porque hay que habla mucha mierda. No, sci-fi homescreen, sci-fi homescreen. Como así Meo Es KD que nosotros vamos a comparar Que es lo que tu estas diciendo Que hora ni hora No hay cuantos juegos Resurgence Yo no tengo nada con nada muchacho El KD miro está intocable Todavía como si fueras un grupo ¿Dónde es que uno besaba En stats? Digo yo Estadística Little boards Ok Es lo que me quilla Que aquí no lo separa De que Resurgence Y vaina así Battle Royale Battle Royale Aquí no lo dice Manenga en verdad Te va a salvar Bueno yo llegué a la casa Seguro por buscar personas Tu eres que me estas mareando Para enseñarlo ahí en el chat Pero llegale al stream Mente este balestrín Que yo no me tengo la cara mía Enseñáselo al chat Para que yo vea Que es lo mío Tu estas loco man Y si los míos Están movidos Que el tío Que están por la puerta De este marito Yo quiero prenderme El ator Tengo que comprar la computadora Tengo que comprar una computadora Tengo que comprar una computadora Tengo que comprar una computadora Que el tío Espérate Yo voy a tener muchas más Tengo que evolucionar No subió Subió el loco ¿Eh? Subiste ¿Qué? ¿De ese huevo? ¿Qué? Subiste Tú tenes 55 Yo tenes 50 O sea de puntaje De puntaje en total 55320 tu tienes Y yo tengo 50360 A mi lo que hay que ganar Creo que yo sé A mi lo que hay que ganar 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 Oye, hasta manteca está por arriba de nosotros Manteca tiene 61 mil Manteca tiene 61 mil Oye, manteca Manteca está viendo cola de video Y aquí está hablando así que de rompecámara Y va en un avión a los peones ¿Cómo así rompecámara? No, es que nosotros no tenemos que ver video para jugar bacanamente No No, hombre Pero es que nosotros Por lo menos yo, por lo menos yo Yo no tengo que robar movimiento, yo innovo Y lo brego yo, es la gente Seguramente esos movimientos que tú estás viendo fue a mí Que me lo copian Muchachito Mira eso, salió de que el Warzone para celular El móvil Claro, está compatible con Playstation Y esto De relajo La plataforma, la vaina No, loco, increíble No, no, no Que no se metan en el teléfono, man Que yo no juego con gente de computadora Oliver, no, 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 no Oliver ese no es el para que vive por tu casa Claro, yo tengo que Si los traíos son dos montañas Nosotros los vamos a dar Son dos, son dos hijos míos Si tú te juntaste con Josué Tú eres hijo mío también Ay Dios me Jajaja Ahora dije que hacemos 1v1 Y en medio de un 3 Y en medio de un 3 No es pal En verdad yo no estoy por echar 1v1 Porque yo he estado jugando pilas De finals y de vainas Y en verdad mani es lo que dice Jake Cuando tu vuelves de esos juegos así Esa jugabilidad no es lo mismo Yo me acuerdo incluso cuando tu jugaste blanco O que compraste el control Que tu dijiste que déjame ir para blanco Con este control Loco un bobo en verdad yo jugo un 1v1 Con Raul y con Eric Con el palo tuyo Eric duro Eric duro Ese era el componente mío en blanco Eric duro pero viene Viene Raul a decirme que mira tus reemplazos Y yo como que Tiene 1v1 Raul y caete la boca Y después se lo dije a el que que Ese es mi reemplazo ese Ese era el 1v1 Raul Yeah loco No era un free for all La prende oye Ese chaval que hizo Era a mi a él Nadie no podía para mi a él No era un fan Raul y Raul estaba con Dios Y Raul y Raul y Raul y Raul estaba con Dios Y Raul 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 estaba con Dios éramos era el gander tú yo yo no sé si yo no andaba si tengo aceite mala mía qué es lo que hecha qué es lo que hecha cuando ya me viene el padre yo lo que estoy hablando es mío en la de por el celular para la nube y tomó la gallita abajo pero tranquilo para la misma Mamá Que yo tuve por esta vez salido Me convierte en ese Con el último día que yo salzo Diablo loco esta baila que uno no puede poner toda la canción Esta mente copyright U-PAS-KING Como esta yendo Como esta yendo el string Como esta yendo el string Como esta yendo el string Tampoco darle la mensaje Para la imagen Hola Yo tambien le puedo poner Los servidores de calor no me quieren Manning, pero The Finals en verdad, la jugabilidad puede ser que esté Ñongol y de todo, pero está duro el juego, Manning. El equipoеры... Soy de uno nodero y mi mano al tiempo. El historio llegó de ser en valles. Acuérdate que yo trimeo por un par de horitas y de una vez me quito. Tengo que trabajar. No entiendo por qué estoy entrando. Tú no trabajas hoy. Tú estás listo. Ya no tengo una seca en esta garganta. Dame un break, hermanito. Am, no. Gear up fast. We are about to get evil. Hay agua ahí, bro. Bueno, ya tu sabes entonces ¿Qué estás dando? Yo no voy a contestar esta banda, bro Yo no voy a ocupar, bro Está heavy, está heavy Ok, 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 ok Cuarto, 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 cuarto Esa es mala, ese Esa es la que tú dices, hombre, Luis Esa es la que yo le voy a echar Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto, cuarto Usted, usted sigue Yo no estaba juzgado, esta es la primera Baje como un panameo No, baby, baby, baby 1 6 6 7 8 8 9 9 9 ¿Dónde está? Pero, Wander, como tú quieras, toma una decisión Viene el otro, viene el otro Me pongo plata, me pongo plata Entro, entro, entro Dale, ya tú sabes, pongo a más seguro adelante Si tengo aceite Me pongo a más seguro de que me pongo No hay nada, me pongo a más seguro de que me pongo No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada ¡Mierde! Eso... ¡Aquí! La única gente aquí Difícil de creer ¿Esta es la placa? No, estoy frío. Tengo una caja de placa por si acaso Lo he visto. Vamos a poner una en el Facebook por si acaso ¡Mierde! 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 A ver si tenemos que moverlo de aquí Espérate que... No lo podemos coger... ¡Ah! No tengo... Estoy parando 30 segundos... ...que se cago a ese para coger a ese Ellos están en... ¡Mierde! 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 ¡Valde! ¡Mierde! ¡Bebe! Vamos a ir a buscar a esos maldita madro porque coño los que están ahí no están haciendo su trabajo ¡Los tigres están cubriendo eso por ahí! si mira vamos a subir por aqui es la unica forma que veo que hablo mira ese cuidado como esta no se vea 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 ay playstation tu vas a tener que hacer ganas no se vea playstation que vas a tener que bajar asi una cosa loco no se vea uno le puede instalar unos chips de celulares a los playstation para que no haya delay en la voz ya diablo loco yo creo que yo te avise a tiempo bro no ok dile como quieras ya por cuando ese tigre va a ir a me voy a dar un par de tiritos realmente el problema fue porque acuérdate que yo estaba concentrado en otro yo tumbé al otro Entonces, ya cuando tú me dijiste atrás, literal, estaba atrás, pero de mí. Le eché tiros por arriba, fue yo. No sé cómo diablo llegó tan rápido. Llegó. Tú sabes que se puede cruzar. Vamos a esto, chavo. Vamos a esto, chavo. Cuarto, cuarto, cuarto. Manning. Ya, me loco. La gente no me quieren responder, loco. Diez Play 5 por mil quinientos dólares. El diablo, quién es eso? Una vaina aquí como de liquidaciones de palet y vainas así de Amazon. Entonces estoy, le tiré para ver qué es lo que. Yo están en Pensilvania, en Pittsburgh. Yo doy ese viajecito por Die Play Station. Vendiendo a 300 cada uno. Son, son tres mil. Y a 300 de inmediato, no corre. Le doy uno a usted, le doy uno a Baxter. Tengo mi vida tranquilito. Touch. Use this time for some target bricks. Real things coming soon. Sé lo que se siente. Está rodeado de pan a pan. Soy de uno, no de dos. Y mi mano alto. No. 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 All stations, this is Shadow 01. Deployment to the warzone has been authorized. Guarto, 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 guarto. Sup, everybody. Sup, everybody. Si, está bien. no muchachito no no vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a prender la vamos a prender la zona vamos a prender la zona y yo voy por detrás vamos a prender la zona y yo voy por detrás y yo voy por detrás el otro ataque arriba Me mató, me mató, me mató. ¡Mira! ¡Loco! Por favor, dime que te reviviste, joder. ¡Gablo! No, esas escopetas no son de nada, loco, de nada, nada, nada. ¿Cuántos tiros hay que darle a una gente, loco? Dos tiros y todavía no se le había roto el vaina, el escudo. ¿Y tú tienes una pistolita todavía? No, yo tenía una escopeta, man. Él tenía... Tenía ese vaina, esa metralleta, pero que no es suficiente, loco. It ain't enough, I know. Ángel David acaba de seguir el canal. Hace un día. Por fin, era hora. ¿Cuántos meses que tenemos en esto, Luis? Oh, mío, pero yo estoy que no le he bajado desde que empecé. No sé, yo estoy como con el trabajo. Yo empecé a streamear un par de días antes de que yo empezara a trabajar y yo no he parado. Todos los días, todos los días streameando. No gusto, no gusto. Tú ella es lo que tiene que mandarme una carta, una oferta, una carta para trabajar con ellos, ella. Nadie tiene más responsabilidad que yo en esa competencia. No importa, dame un segundo, manito. Acuérdate. Dale. No importa, yo tengo 27 días. 27 días en aquí. Streaming every day. I always stop a single day. It's crazy. Soft Kaufa. No importa. No importa, dale. Problema. Pero, son ошибcias se van a hacer un plan anónimo. Pero, nadie se van a hacer de nuevo. Yaוע救os. ¡Hasta la carte de embora, soy mucha chica! De động, no importa. Porque, hay una packing. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si, ya volviste Ya volviste Ya volviste Acámonos Ya volviste Ya va a bloquear la gasa Que es la gasa, es una put** A ver donde hablo No es donde, ha a bloquear Bastante ¡Mira ese tigre donde esta! ¡Increible! ¡Ese tigre donde esta! ¡Ese tigre donde esta! ¡Increible! ¡Doscientos tiros le di Luis! ¡Coño loco! ¡Enrique loco! ¡No pero en la pasada! ¡Cuando eras tu con la escopeta! ¡Cuando eras yo con la escopeta! ¿Tu sabes? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Que me vengan! ¡Hue perra! ¡Te van a banear de Twitch! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Vacuya! Coño, pero viento el saboco, viento el saboco Viento el saboco Muchacho, que me ha dado como una Ay, el saboco llegó Pronto tienes que volver Viento el saboco, viento el saboco Viento el saboco, viento el saboco El diablo El diablo DIVINO VING VING No, VING VING No, VING No, VING DIVINO VING 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 Coge ese página, ese página. Vamos a ver lo que es con ella. Vamos a ver lo que es con ella. Vamos a ver lo que es con ella. El movimiento de enemigo en el A.O. No hay gente en alguna procedencia de esos. Otra talla tu sabes tu putu. Ay no, aquí, aquí. ¡Guarden! ¡Estoy loco! El otro viene, viene, el otro viene. ¡Guarden! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros, diabos, loco! Dime que tu volviste. ¡Sí, sí. Guarde, sí! ¡No, pero qué problema! ¡Guardela, la guardola, la guardola! ¡Va acá y por acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡We are returning you to the front! ¡Earn this! Come on! ¡Están despechados! ¡Vale! ¡No! Voy para allá, te di uno, te despedida. Voy para allá, voy para allá. Voy, 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 voy. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir! This isn't a democracy anymore. Wait, what's the other one? Just need an election. It fell, it fell, it fell. I'm moving to my mark. I don't know if you're sick. Get out of there. Dieble! Dieble, Wander, this was yours, Wander. . . . . . . . . . No me falta el video El diablo 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 el El diablo el diablo el diablo el diablo el Mirala como doblo Sí Espérate Déjame Déjame ir a tratarme cuando viena a ver agua que me falta Yo me llamo un pichín de ginger también fijo Hay amor divino Cambio de estrategia, Luis Hay que, hay que Pronto tienes que volver A mí A Luis Me gusta tu figura Diablo, mami Es que tú estás muy dura Y se permite Te debo Te debo Todas las canciones de aventura Todas las canciones de aventura Todas las canciones de aventura Un gusto aparte Y que haces de ticón Bueno, me respondo para yo decir que eres arte, tu me tienes dando vueltas en la cama. Tu me tienes que tener de nuevo, tienes que tener a su alma, te quieras hacer a lo que te engañas, te quiero hacer a lo que te engañas, y es que te conozco tanto. Tu me tienes cuando me extrañas, tu me tienes dando vueltas en la cama. Luego vuelve de nuevo, antes de que me engañas, te quiero hacer a lo que te engañas, ya me ha aprendido tu maña, y es que te conozco tanto, que ella se cuando tú me extrañas y que te contó tanto que ella se cuando tú me extrañas y que te contó tanto que ella se cuando tú me extrañas y hablo mami, que tú te voy a ir a durar y si por mi te dedico todas las canciones de aventuras tu gato entendiendo una mentira y yo que pensaba que yo era tu vida Al final se le dio a tome como dos pelé chiquito y todo lo creía. Me traiño que fue culpa mía, no duermo de noche en un zombie en el día. Desde que te puse una goberna, me puse mi labio la maría. Vamos a tener una perquería, yo lo he pensado que era el tío. Esa botonografía, porque no deshace lo que se venía. Es decir, te puse a que no te alcanza. Te puse a que no te alcanza. Te puse a que no te alcanza. ¡Tiraos, tío! ¿Qué esperáis? ¡Ostia, tío! Me está entrando en el amador estímulo, puta, este flipado. ¡Grande! ¡Ostia, tío! ¡Qué esperáis, coño! ¡Pero un sniper! ¿Por qué tomé un sniper, bro? ¡Hacho, cabrón! Voy a tener que esperar el mismo momento, porque estoy en stream, cabrón. Y acabo de empezar una partida, cabrón. ¡Hasta, cabrón! ¡Hasta, cabrón! ¡Hasta, por suave! Seguramente que me maten, pero es seguro. y ya se fueron como estamos gente y aquí ¡Ay coño! ¡Losotros de aquí! ¡Fierda loco! Pero yo sí, yo tengo una suerte en la vida. Pero revive este Wander... Yo estaba reviviendo, me mató. Calotriori, estoy a par de soltarte de por vida. Coño loco. ¡Los! Va a ser vivo, va a ser vivo. ¿Ya lo ha montado? No, cabrón, no lo ha montado. Y eso sonaba tui, 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 tui. ¡Los! 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 Rubbing alcohol fix outside boo-boo. The drinking alcohol fix inside boo-boo. It's... ... Use this time for some target bricks. Real things coming soon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tú me traes de vendejo, pero tú me traes de vendejo. Tú puedes jugar a veces y tú quieres, y tú a mí no me vas a ganar muchachito. Pero mira muchacho, tú me traes de vendejo, pero yo ni los movimientos míos. Ah, porque yo lo que soy, Luis compra venta me dicen ahora, el hueso. Y ahora, vendejo, me trajo. Es historia que usted quiere hacer con uno. Mira vos. Es historia que usted quiere hacer con uno. Yo siempre lo he dicho, el MR9 tiene de los deton, menos lo que es. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay ya, lo di que ahora sí te haría con menos. Es un maldito guano detrás de... Ese par de hablan, no me acuerdo Fortunita Te cago en la Fortunita C***o M***a, si no es uno el otro M***a M***a Espérate, dame un break Diablo, pero es un bucaca que me hacen siempre Que loco, va a sufrir un frío frío detrás de ese hielo ahí M***a Ese loco siempre sale por el lado Donde llego M***a 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 M**a M***a 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 A M***a ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ah, no! ¿Cómo saliste tan rápido, güey? El mejor pie Eso es loco, pero por ese tigre ¿Pero ese tigre es qué? ¡Está loco, güey! ¡Está loco, güey! ¡Usted es lo que trajo a unos vendejos, güey! ¡Uno loco, güey! ¡Uno loco, güey! ¡Uno, güey! ¡Uno loco, güey! y mira como nos fluye papu 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 pero mira como nos fluye mira mi numero 21 21 aqui estamos calentando todos no me pudiste tirar otra aqui estamos calentando todos tu quieres calentar de nuevo? si vamos a seguir calentando vamos a tirar otra que lo que dice este tigre burgo que lo que dice este tigre porque lo que usted me dice? oño loco pero tu ni nada voy a decir no aguantan una derrota una derrota deportiva oño loco y es que te conoco tanto por que te permite asi no ahi esta lo unico que os queda creo que es lo de los 2 10 lo de los 3 20 si no te voy a dejar de pegar no te voy a dejar de pegar no te voy a dejar de pegar intentalo tu como como si que ahora que quiere que pueda para ti el me paga por manejarla a veces ok te cuándo el mapa por favor te lo que uy como se ha disparado ah primero que llegue a dar por eso fue yo lo meti en el medio ajá, ajá diablos habia muerto que le hablan a uno que cuando te dejaste llevar la madre por ese slide el diablo Luis se lo comio a ese slide también por que yo lo yo lo yo lo yo lo que estoy es curándome metiéndome un tíndero mira quien es mira quien es yo no estaba campeando yo me estaba curando yo no dije nada yo dije algo yo no dije nada yo no dije nada ya lo no tenia la madre no pero ustedes estan en ese aquí no las dos no ahora tu quieres ir a ser mas rapido resulta el que menos precisión tiene claro pero que te estoy diciendo esto es la segunda vez que yo hago el juego el juego Luis yo estaba afuera en la calle bro tu tienes rato por lo menos tirando resuelos tu eres un calentador tu eres el que mas calienta tu que problema tu sabes que no lo mismo mira ay pues se le pegó una enfermedad del loco yo yo tu no entiendo por qué yo estoy campeando cita si como que campeando no esta campeando otro oye que ya estoy campeando ya te va y mire el diablo dije que no lo mate no me matate no me matate ah pero que esto es uno equinero esto es uno equinero el diablo ese skin tu no sabes lo que te ayuda parece colombia bro ese skin tu no sabes lo que te ayuda el diablo no tengo diabloo cambio de arma me agarro no ah hay si No le haga la ultima Wanda No, no, no Mira Wanda, tengo una partida de try, mira Wanda 5'22 Esa es la boca, un maguevo Esa es la boca, un maguevo Esa es la boca, un maguevo Esa es traja, traja, bro ¿Eh? El Invencible Oye ahora, me trajeron vendido, tato Vendido Dije, dije, oye, esto fue un plan que ellos prepararon Yo metiéndome en el oro, dije, una privada Y yo hasta me sorprendí, dije yo, oh, una privada y de esto Dije, una deportiva, una deportiva Me vendieron Que lo que era, ya Mierda, SamusKT Si Good looking, yo, good looking for the follow, yo SamusKT We also active on YouTube Go to YouTube Vendieron a Shakira No hay problema, vamos a los patrillo ya Muchachito Déjame, 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 déjame el nombre para echar, tío No, no, que voy a sacar el control No hay problema Yo no necesito un sabado libre, en verdad Si Pensando la manera como lo loco No necesito un sabado libre Pero puede ser No Ese sábado va a ser como un doma ese Llévate de mí No, por ese sábado Te lo va a disfrutar Yo creo que usted no va a jugar ese sábado Debo hacer otra cosa Ese sábado yo me voy a estar tirado Con friga Va a ser un stream de 24 horas Mierda, pero entregué el fortune skip No le pare No hay un cuarto por ahí Que no sea un tigre con el celular Que no sea horrible con el celular Tírale a Eric Que eres bacano O a Rawly Rawly, Rawly Aquí trabajando Rawly Ah, pero mi pala está conectado Que el loco me hizo muy horrible agregar ¿Te acuerdas que al loco le hice una película? Dije que no, que el loco anda con eso Allá atrás Tiene un rifle ¿En dónde? Oh, mío, cuando nosotros subimos para allá arriba ¿No te acuerdas? Pa botón Oh, ya, 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 ya No hay problema Y la es que es mía, 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 no, la es que es mía de Rookie, es verdad, tienes razón No, no, pero es horrible, es que no lo tiene ahí Pero usted no ha visto este ahí adentro Tranquilo, tranquilo ¿Usted no ha visto este ahí adentro? Yo estoy seguro que no Ni yo mismo lo he visto el mío Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo lo estoy viendo ¿Ahora? ¿Ahora? Manin, ¿qué es ese? Cuando tú compras los dos Hombre, hay que comprar dos Y yo me fundí con eso, manin No, pero aquí están los dos Sí, hay que comprarlos los dos Tiene que comprar... El Atreides El de Atreides No lo voy a comprar ninguno Pues yo lo voy a gastar cuarto en esto No, no , viste El de Atreides 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 Dije una paloma y una vaina El de Atreides Dice, dice Samix SKT El loco mío es duro Manin Yo soy duro Yo lo que no sé quién eres tú ¿En verdad, loco? ¿Quién eres tú? No, no, ese es mío, es mío que él me lo está diciendo, bro. Me confundí. Oye, bájale. Bájale, ya sabemos. Estás sacando la lavadora después de la secadora y baila así. Bájale. Tú no sabes que yo he salido de la lavadora. Bájale. Es de la lavadora. No, ese es Samuel. Estás loco, coño. El loco mío sabe que lo que es Samuel hay que tremear juntos, en verdad. ¿Cómo yo no le llegué a eso, Sam? Hell yeah. Tenía que llegar, en verdad, en verdad. Dar palos para atrás rápidamente. ¿Ya cuál es Samuel y el Josué? ¿Cuál es Samuel? ¿Cuál es Samuel? No se lo hablo en el poder. Sí, ya sé. Ah, pero ahora que estamos aquí me voy a cambiar el nombre, en verdad. Que ustedes creen que es chido, eh. No hay problema, compadre. Vengo con... ¡Chakira! Me lo voy a dejar que no me lo voy a dejar сохранar. No hay problema. Ya te estoy siguiendo, Samuel. Diablo, pero yo no quiero en verdad, yo no quiero en verdad. Dígame. Acá vengo el... Dígame. Acá vengo loco y se ponen tres pasitos donde yo me lo quiero poner para atrás. No quiero ver nadie con esa arma, hombre. Vamos con el problema. ¿Cómo así Samuel? ¿Qué le pasa a la PC? ¿Cámbiatelo pero rápido? Mano, en verdad, tú te vas a quitar ese nombre legendario. Yo te digo que creo que otra cuenta mejor, mano, en verdad. Para tu quitarte tres pasitos, ese nombre ya, ya, tú tienes la patente ya, ¿lo vas a vender? No, pero que tú sabes el nuevo nombre, tú sabes nueva persona, tengo Chakira. Oh, chaval, dice Samir, pero conmigo no la tendrás tan fácil como con eso vos. Con Swade, Wander, Samir lo acabas de llamar vos. Me parece eso, en verdad. Me parece eso, en verdad. Que aquí a lo de la computadora le entramos a palo, ¿eh? ¿Qué fue lo que él dijo, qué fue lo que él dijo? No, Wander, no, Wander, él tenía razón contigo, mutéate. Y dejó de prender, chequea el power supply, maybe. El power supply, si está recalentando, si tiene, o si es un sistema de water cooler, chequeale entonces el thermostat, o sea, como la pasta que se le pone en el presentador. Oye, que lo que, aquí, no cogemos ese de que mueve el teclado, aquí el movimiento de verdad, Chakira. Está bien, pero ya tú estás ready. Claro, brother, pero Chakira siempre está... Ole, ole, ole. Oye, lo tiré entonces. No, 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 tíralo. Ay, no, no. Están asustados, Samir, estos tigres. Y esos, ¿cómo estás? Tengo que tocarlo primero, a ver. No, no lo cambies, tú tienes que llévalo... A una, qué sé yo. Cómo que asustado, pero para ese pana llámame rookie, para ese pana llámame vos, a mí tiene que tomar 20 por partida. No, el juega de la computadora, pero al parecer con control. Dicen, loco, que juguemos, juguemos. Llévalo una vaina, manín, donde chequeen eso, porque el power supply hay veces que se puede arreglar, no siempre hay que cambiarlo. Él tiene que tomar 20 por partida para llamarme a mi rookie. Loco, pero cuando tú has hecho 20, no sé, es mi pregunta. Luis, pero no, Luis, pero ya está loco, me está faltando el respeto, porque usted está ahí con ese pana. Venga, cabrón, hermano. Muchachos. Pero ustedes no ganan si yo no estoy activado. Quieren ser como los tigres, Dios mío. No, pero ya está loco, ya está loco, me está faltando el respeto, ya, loco. Es por ese pana. Térala ya. Oye, loco. Yo hasta lo lento me puse. Chau, nos quitamos la barba durísimo hoy. No andamos con gente. Ya, loco. Hoy bajamos Babyface, Babyface. ¿Dónde está Babyface? Dice el loco, pero vente no es nada, al menos que sea Search and Destroy. Ah, pero tú lo querés un diablo. Josué. ¿Cómo que se salió? Josué. ¿Qué es lo que está pasando? Dice el loco, pero vente no es nada, al menos que sea Search and Destroy. Por eso es para lo que está hablando disparate. Oye, ya, Samuil, bajale, bajale, abusador. Ya está hablando disparate, ya. No, yo lo he hecho, yo lo he hecho, pero coño. Dije que así, constante, con esa arrogancia, tú estás loco. No, que uno está demasiado arrancón, pero dije, ¿cómo que vente no es Search and Destroy? Tú no te ha hecho, tú te ha hecho 20 en Search and Destroy, todo el mundo ha hecho 20 en Search and Destroy. Madre, ¿eh? Es que tú sabes, uno pone 20 para redondear, pero uno no lo dice. Use this time for some target practice. No, ya está 20 y hago 20. Real things coming soon. Hola, vamos a arroganca. Shakira, la más cotizada de España. Shakira es de España o de Colombia? Yo creo que ella española. Colombia. Shakira es Dominicana ahora mismo. Porque Shakira soy yo. te vas a confundir donde? ¿lo devolvieron? lo están reportando bro todas estaciones, estamos de acuerdo para ir, están listos para el desplazamiento a ver si es que lo están reportando no, no, no vamos a ir, vamos a ir vamos a darle los clenches vamos a ir para el B&B, dale para el B&B que no puede faltar no puede faltar para ahí si no, es el B&B que es el B&B? vamos a hacer el B&B ya es el B&B a ese es el B&B el B&B creo que yo voy a hacer la B&B o a la prueba, como sea Tengo gente conmigo Pero es que abajo hay una tarjeta para abrir la puerta Tengo que buscar a la tarjeta Tengo que buscar a la tarjeta ¡Cajal! 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 Dale por la puerta ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Me quedé sin bala! ¡Ese! ¡No! ¡No! ¡No por aquí yo lo que soy! ¡Ahora el debajo! ¡Ahora el debajo! ¡Ahora la puerta! ¡Ahora la puerta! ¡Bando! ¡Vamos a ver! ya 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 estoy aquí en la puerta a la página dale dale coja todo hay de todo vayan para acá vayan para acá yo no había explorado tanto Hostile Mosquitoes online Hostile Guardian has been deployed vamos a salir a comer más de 10 horas olvide todo el miedo Dios mío Dios mío casi caer se tiran para el agua se tiran para el agua van por el esto está muerto esto está muerto sin salvación en la gloriana 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 matelo 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 vamos vamos para el chavo viene el barco y aquí mismo no hay un chavo te hablas que no hay caja de balas bro en este chavo hay vayan allá arriba si aquí arriba hay vayan digo aquí abajo para el otro lado wey vieron un barco y aquí 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 wey 37 tomate un esfuerzo y te demolicion mariscón ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahora hay uno que está como que quiere tiene planes pero no para acá ahora vamos a mostrar 2 1 2 vamos a hacer los sanitos de la locale todos necesitan una hora porque quiero compartir pero haga lo que usted tenga que hacer ya la opinión de este bote está buenazo ya ahora si ustedes lo quieren comprar tenemos los cuerdas lo podemos comprar aquí mismo en este shop bueno abregalo entonces en verduras porque esta arma son 12 suelten los cuerdas lo único que no lo podemos tirar arriba del bote no nos cae como así? tíralo en el agua el bote va a millón papi voy a tirarla en la punta exacto lo que tienes que hacer pero no en la punta tienes que tirarla en el agua tiralo en el agua por delante en el agua yo no creo esta mas calcular el diablo tiene el desnico por lo que paso ahi lo tiré ahí lo tiré ahí pero porque tu lo tiras aquí en el agua en el agua en el agua coño loco mira que chiste bro diablo marín es para el agua para la próxima ahí mismo nos subimos ahí ya que vamos a hacer ese bote los pilotos aterrizan vamos a buscar eso hay gente arriba hay gente arriba hay gente arriba hay gente arriba y yo cojo yo no cojo vamos por ahí campeona esperate samil gracias samil gracias samil samil en la casa el hueso aquí mismo aquí mismo me estoy viviendo tenemos humo cual otro bueno bueno yo ni lo estaba viendo donde estan los tigres me van a tomar se los marco ahora están ahí atrás están ahí atrás están ahí atrás hay otra allá hay otra allá me estan tirando me estan tirando de arriba bueno te lo mataste lo matate noten eso cuando lo tienes me estan viendo me estan viendo me estan viendo están aquí están aquí aquí te fuiste de una vez para atras para atras no tengo plata no esta aqui en la gente también conmigo estamos para allá adelante para la izquierda, para la izquierda esta roto por arriba hay otro por ahí hay otro estoy cayendo pero declarate ven ponme el anillo hijo de perra ahí esta no 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 ese era el ese era la vaina de la soga él estaba yo tirando pensando que tenía los ok ok, corría el el bounty corría el más buscado eléctrico eliminar enemigos y asegurar para obtener el target nada coge el más buscado estamos por ahí alguien usó la soga si, si, nos probó donde están donde están donde están donde están donde están donde están oh pero te dan 10 y yo con el mira y yo con el mosguén se la vamos a ganar con él se la vamos a ganar y cuánta gente fue que cayó en este mapa mira uno ahí viene uno cayendo viene uno cayendo hay gente por aquí atrás mira Luis mira mira hay una guerrita por acá vamos unidnos mira el loco hay una guerrita por acá vamos unidnos tumbado ese tumbado este de aquí buenísimo, buenísimo, buenísimo no tumbado, no tumbado, roto perdón se metió para abajo se metió para abajo ya se metió para abajo está arriba en el techo se metió está roto Wander no lo arregue tanto no te lo pegas Wander no te lo pegas Wander ellos tienen que salir ellos tienen que salir Wander ellos no quedan tanto no te lo pegas está prendido el del techo está prendido el del techo tranquilo yo lo pego tranquilo está arriba Luis yo relajé con la bala bueno, bueno, bueno yo lo tenía desbarazado en tanto no te matara estamos ahí pero aquí con cuánta gente porque nosotros caímos yo voy a ver hay máscara ahí, hay máscara ahí siempre viene una una base ahí también yo voy a ver que necesitamos volver mira yo lo tiro yo lo tiro como vamos para el shopping que tenemos sacado dinero cojan el dinero mío lo tiré ahí mira uno aquí mira uno aquí roto tumbado 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 que me le tiré muerto 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 muy preciso con todos los guau como somos pocos no lo podemos Wander dale para acá por favor intenta ser más frecuente mirando el mapa como ni y es cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo para arriba conmigo conmigo mierda loco está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo seguramente cogió el lumeo se obtiene está cayendo Wander lo mató sin duda está cayendo está cayendo el loco madre me regaló una chica es una tira toma 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 y donde está lo mío ah miento lo ocupa ahora déjeme yo recuperar un gym de mi vida oh pero aquí no está lo mío es que lo que me subo para arriba yo creo miralo allá donde volvió allá adelante está para el circo yo lo que voy a comprar güey pretenme el dinero yo no tengo para yo comprarme lo mío loco pero y lo mío toma 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 caray ya ven lutea para arriba toma a los breves vamos a salir a los caras pasame el dinero mira están peleando no tengo dinero no tengo dinero yo tengo una tienda aquí ven cuando el loco va a ganar me está apuntando 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 de aquí maté uno ya maté uno ya maté ese ya hay otro allá arriba hay otro el diablo bro me dio con un sniper bro diablo cuidado Wander y hay que salir de aquí diablo yo tengo una tienda espérate déjame mandarlo en ataque de mortero diablo yo me le quedo parado brazo espana me está apuntando para donde va por donde no vamos eh a ver 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 vamos a ver a ver a ver a ver aunque perdamos altura pero nada tu estás heavy a ver yo te hago arreglo a ver 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 el chico lo se puede mover tiene un humo Luis tiene un humo Luis no oye tiene un humo tu tenemos humo para la tienda que vamos a comprar loco olvídate de eso olvídate de eso eso es porque yo te la tuve tu no tienes dinero toma tu no tienes dinero no hay dinero no hay dinero hay un bain ahí un cofre Wander coge el cofre Wander coge el cofre ahora tu lo puedes hacer ve 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 pero a los lados pa 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 hay que mover eso mierda loco increíble no lo hizo a los dos para el dejo hijo de loco mierda se tiró ese tigre y no el musli tigazo tigre nada tengo sube josue lo brega no se pare quedan 3 team ok 2 team diablo bro yo estoy manquedisimo ya 2 pa 1 diablo bro no yo no sabía que ese no podía subir por ahí por eso es porque yo me dormí porque yo pensaba que la una cuestión era la escalera subió rápido en verdad 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 Ah pues entonces yo tengo que verlo ahí y yo gané obligado Ahí esta vaina compadre ¿Qué es lo que estás Samir? No tiene tiempo para la revisión No restos por el vídeo, vamos a volver a la casa Donando lo que hay, donando lo que hay Voy a comprarme un machín que empiezan loco Después dicen que no son vos Mucho love Te amo Samir, te amo Para brother, pero este ¿Y qué es lo que dice ese brother? ¿Qué es lo del correo que te jodió? Si estás donando y dice que somos vos, pues somos vos, estés tranquilo No, tú lo que te vende, tú te vas a dejar los panties Pero si te vende los panties de usted, yo me los voy a meter entonces para allá a donar Claro, si en esa chertia que usted está por un machiquen Machiquen no No, sí No usa los panties, loco mío, por dos o tres pesos Love Ozzy Samir, ven, entra, ven que tú está hablando mucha mierda Un tigre que nos pasa de jugar FIFA dice el loco, el quiere los pandys tuyos oh, ya hay, el tron traeba, es mentira el loco tiene la computadora dañada, mano y no puede jugar yo le dije que me le dieran por acá mira, loco, el de será de nosotros bro, los malvados somos nosotros, ¿qué pasó? repasito en el chándalo, los malvados somos nosotros mierda, Samir, que todo lo que juega es fútbol, dice el loco hay problemas, Samir el loco lo que será de pila de patada, oíste el lado de, y eso, ay, no tengo dado tiro nunca oye, oye el audio, voceando ya de temprano el audio le está dando al mobo, tú sabes que aquí somos trash ¿al qué? al que? al mobo ¿qué es el mobo? el del teléfono aquí somos trash, bro, de aquí es todo que jugamos el loco, soltó el playstation el primero que, el primer, yo creo, no me acuerdo en verdad si fue el audio o el audio que dijera que 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 el móbo, yo voy para allá, yo voy para allá a probarlo ahorita yo es verdad, ahora que lo estoy viendo aquí, yo lo puedo descargar oye el loco oye el loco, oye el loco, está jugando contra mujeres y todo eso de ahorita yo no sé que lo que pasa con mi activision que no me entro en ningún lado ¿como así? no me entro en ahí, no en eso ya tú sabes, metí para google más descargada no, 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 yo digo la cuenta mía de playstation no me entro, no me entro en ahí la cuenta de activision, no, tú no la puedes linkear ajá, no se me linkea, no sé por qué diablo, yo trate de todas formas intenta por la computadora, aceptealo por la computadora que se te va a la credencial de activision me imagino que tú haces sign-in con las credenciales de playstation, ¿verdad? claro, pues esa es la cuenta de activision bien, para que tú sabes que no es lo mismo te recomiendo agarrar y meterte a activision en caso que no funcione, tú agarras y escribes manín, que es en el juego que no me entra pero yo entro por la página oficial de activision y me entra ¿no será que tú la tienes linkeada con otra cuenta? no, en verdad no en verdad activision resuelve, el support de ellos es pila de rápido tú le escribes a ellos, ellos te abren un ticket en cuestión de un par de días, eso está resuelto él le cubrió la cuenta de él y de todas ellas, eso es lo que estoy diciendo bueno, los tigres cuando quieras un rato pero tú no tienes armas en oro y diamantes en verdad los tigres tienen oro y diamantes y tienen materia pura y de todo aquí tenemos de todo, brother aquí somos homos es verdad, yo personalmente yo no me cuento para eso no me interesa ahora dime pa' esta gelatina tiene alcohol? oh wow no bro, esto huele fuerte bro eso huele fuerte, esa gelatina no, no, canela no No, no, me vuelve que me va a poner malo. Canela. Déjame probar, no, el Five, no, no me gusta eso. Y P, ¿qué hay de esto? No, por eso también. Déjame probar esa mano. Oye, el loco, traje una gelatina, dice que tienen alcohol y todo. Eh, vamos para acá dentro, Luis. Vamos a abrir, pues allá vamos. Vamos a buscar problemas, por allá. Ya llegaste al mundo. El diablo, Luis, me metieron 200 para allá. Hay uno por la derecha. El diablo. Sí, tienen que dejar a los pesados, pa. Se va a revivir, se va a revivir, se va a revivir. Es malo, es malo. Gracias, manín, gracias, manín. Ya tú sabes, suerte a ti también. Mátalo, Wanderl ese. Vienen más, vienen más, vienen más por ahí, vienen más por ahí. No te metas para atrás, no te metas para atrás. Espérate, te digo ahora, bebé. Dame un break. No te metas para atrás, no te metas para atrás. No te metas para atrás. Vienen más, vienen más. Escuchan más arriba, están arriba de nosotros. Claro, que le abrimos y salimos por ahí. Abro, abro, abro. Cobra el entrado, nada más lo estoy diciendo, eh. Copeta de tía, aléjate. Tío, están arriba, eh. Tranquero, yo estoy cubriendo la puerta. El que entra por ahí, el que tiene, tío. Yo estoy buscando una maldita. ¿Un fuego? No hay fuego. Es la vano, la vano. No, no, no. Tiran un bombón. ¿Va acá abajo? No lo sé. Mira, la acción está en el medio. Sí, sí, sí. Entra. Eso es Wander, el coño, el otro está ahí. Wander, no te desesperes para la puerta. Wander, no te desesperes para la puerta. Sí, me matamos. ¡Vamos! ¡Dame, pues ven! ¡Vamos! Apagácalo el control, pa. Tiene que apagácalo el control. Está conectado el control del Playstation. No, es ese que está me matando. Sí, este está prendido. Dale aquel a la O. Dale a la O, aquel. Ah. Aquel, dale al círculo. Ya, este está, se apagó. Dale a la O, aquel. Ya. Dale a la O, aquel. Ya. Dale a la O. Sí. Ahora va a jugar una vaina. El, el, el dintalo, hasta el control al Walson. Ahora, aquí. ¿Cómo así? Tú puedes jugar Walson en celular con el control. Claro, tú puedes poner, tú puedes poner el, el control al teléfono. Ya tú sabes. Voy a estar yo llevándome el control. Ni que ponerle este camión. No. No. Bueno, ahí mando conectado. Por almacenar. Pa, pero, pero. Pero en verdad, mani. Yo no, yo no he comenzado a jugar. Pero. Pero se ve como uno juega. Yo creo que tú lo tienes que punchar por aquí primero. Déjame ver. Déjame chequear. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Sí. No, no, no. No. Bro, ese juego pesa. Ocho Liga. Ya tú sabes. Y más la que está descargando adentro, mani. Pero Josué, tú oiste, tienes como un mapa nuevo, un mapa, bien, aquí. Exclusivo. De móvil. Sí, para el teléfono nada más. Esa era la hora de la práctica de target. Está bueno. las cosas reales vienen pronto vamos a ganar 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 play time's over stand by for deployments of the warzone I want that bird ready in three mics we lay those coordinates word came down we are green to go so gear up and grab your chutes we are going to the warzone rules of engagement are simple weapons free on all threats oh but louis took off the barb hehehehe I was not coming that samson took off the barb I was talking to him from the phone and look when he came resurgence stay alive to keep your squad in the fight I was listening to that but I didn't know what would have been like in san how are we going to the left I'm going to the left no I'm going to the left we are going to the left I'm going to keep my left just kidding sent by the bomb in the middle go down go down I have him kill confirmed and we located the rest of them oh no hay gente vale pero estoy bajando aquí tengo gente mira mira eso monta los tequiloides masquitos mira dios para que por el carajo para que por el carajo mira donde esta el tigre vamos a la alfombra no vayas en contra vamos a la alfombra vamos a la alfombra vamos a la alfombra para que esta alfombra he estres para que esta alfombra no os o Yo he quedado ahí Me quedo así Vamos para allá 4, 5 Aquí estos 3 Cuál es más Este es de esta esquina Y... 5 Creo que soy el malo Es lo que soy yo Y este es pagado Raul, deberías dejarme a 0 No, 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 no ¿Ahorita qué? Bro, para esto hay que tener Hay que tener memoria, para esto De verdad Vamos, cuidado Estos tigres están plantados en esa habitación Y no se van a mover bien Yo los voy a sacar ahora ¿Ellos bajaron? Si, hay uno aquí Vean para allá, ya tienen snipers Son dos, son dos, son dos Dejame esta Cuidado, Juan, cubrela, cubrela Que vienen para acá La No te quites de la puerta Gwande Tú lo puedes quedar ahí No, la voy a caer por ahí Me cuidaas que conmigo ahí Llévanlo, llévanme de mí Pajo En el bar al teléfono ¡Diablo! Me comió ¡Mierda, loco! Pero estos tigres son los más traídos ¡Wow, loco! Me comió Me comió ¡Diablo! Bueno, yo no creo que estos fútbol vayan a tirar peli ¡Diablo, me tiran un baño! ¿Cómo esos tigres tenían? ¡No! 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 Dicen el loco ¡Claro! Dicen el loco que me tiran un baño ¡Los tigres, ustedes saben! ¡Muchos thank you! ¡Gracias por el más chico! ¡Junior! ¡Los tigres, los tigres! ¡Los tigres, los tigres! ¡Mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Sin balba, imagina sin balba!